Un saludito muy especial a todas las madres en su día, ¿verdad? Y este videíto va para cada una de ellas, pero en especial a mi madre querida, que la amo un montón. Quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho tú, madre querida. Yo quiero hoy agradecerte y con amor me concebiste, con amor me envejece, con amor tú me instruiste en el cambio de la fe. Con amor me corregiste cuando el día no andaba un mar, y en momentos de tristeza y frustración me ibas a hablar. Tus palabras como el agua, una flor puesta a su edad, a pedir escuchar consejos para en la vida reumar. Y a pensar de los dolores que en mi vida cometí, con paciencia siempre estabas ahí. Quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho tú, madre querida. Gracias por darme la vida y por brindarme de tu amor, en los momentos de dolor, madre querida. No quiero agradecerte y en la vida solo hay una y tengo que reconocer, que es humana y en su vida puede errores cometer. Pero todo lo que haces, es humana y en la vida reumar. Pero todo lo que hace, una madre es por tu bien, pues su vida encantaría con la tuya socorrer. Quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho tu madre querida Gracias por darme la vida y por brindarme de tu amor en los momentos de dolor Madre querida, quiero agradecerle a mi madre, madre querida Mami te amo mucho